El analista político Edgar Parrales afirma que dada las circunstancias de crisis que se vive en el país, Costa Rica podría ocupar la presidencia del SICA y no Nicaragua como estaba establecido. En ese estado de análisis ha venido proponiéndose una posible salida que sería, a Costa Rica le toca hacer la siguiente en orden de sucesión en el ejercicio de la presidencia después de Nicaragua, entonces para solventar la situación ha estado desarrollándose la idea de que por esta ocasión se le dé la presidencia a Costa Rica. ¿Verdad? Todavía no hay una decisión pero que parece que por ahí va a salir la crisis porque que sea Nicaragua en este momento en que estamos en crisis y en el que está siendo reprimido el pueblo de Nicaragua, los demás gobiernos de Centroamérica no quieren porque además la situación de Nicaragua repercute en los demás países. Parrales agrega que otro factor se debe a las ternas que presentó el gobierno. El sistema de la integración es un proyecto que se concreta en la integración buscando el desarrollo económico, social, político de los países centroamericanos. ¿Ya? Y el pendiente que viene es de que digamos al asumir Nicaragua en las actuales circunstancias de la presidencia se pueda convertir en una rémora, en un digamos factor de estancamiento y más bien de retroceso, por eso es que no quieren. Así está la situación pues ¿verdad? No sé, lo más probable es que se va a imponer la propuesta de Costa Rica porque al fin y al cabo la mayoría, excepto Nicaragua, el demás país lo quieren. Es cierto que en el seno de la integración la opción preferencial para decidir es el consenso, ¿verdad? Pero si en última instancia el consenso no se logra, se puede ir por votación, ¿verdad? En todo caso sabemos que el consenso no van a tener por Nicaragua suboponera, van a tener que decidir por votación mayoritaria. Y lo van a decidir pues porque lo ven como la salida más favorable, ¿verdad? Para los intereses del proyecto de la integración centroamericana que anda buscando más bien el crecimiento, el desarrollo de toda la región. Noticias 12, Darlen Tellez.